Música Yo creo que es el momento de hacer algo diferente, de cambiar un poco la monotonía después de tanto éxito, de tantos viajes, de tantos compromisos. Hay que hacer algo diferente, tú sabes, un poco de acción. Lo que tú me estás hablando es de adrenalina. Aquí están los vagos. ¿Estos los están recibiendo este sábado o qué tú crees? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Vamos a hacerlo. ¡No hay tanto rato! ¡Ay, tu joven, adicto! Todo hombre desearía tocar un hueco. ¡Soy ese movimiento! ¡Fuerta! Y tu perfume combina con el viento. ¡Qué rico! ¡Ahí! ¡Eres un vuelvo de un tanjo! ¡Lo sabes! ¡Todo hombre desearía tocar un hueco! ¡Fuerta! Y mi movimiento Es un movimiento. Todo un golpe. Y tu perfume combina un poco. Te estoy mirando hace rato. Y con el interés olo porza. Tú eres otra cosa. Prendate y ponte a rabiosa. Y sin pensar en lo mismo, que en el momento se goza, te rosa toda una diosa. ¡Ah! Y el poderosa, se le sienta. Cuenta con la vestimenta. Echa pimienta. Y se me sirvienta. ¡Presenta! Usa la herramienta y enseguida me tientas con un vaso de menta Tienes un cuerpo de tanto Que todo hombre desearía tocar Y seguí sin movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico huevo Y me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas mi tiempo ¡Ey! ¡Ey! ¡Francúa! En la mano un vaso, en el pelo un lazo Maquillado su gartera nunca pierde el vaso Jamás he perdido un caso Dame un abrazo para un llamelo a tu brazo ¡Suelta! ¡Acaba! ¡Renete como la batí sin pensarlo ser mi esclava Dame un besito con pava que se me guayaba Ella no frega ni lava, pero bailando lo acaba ¡Oye, chile! Tienes un cuerpo de tanto Que todo hombre desearía tocar ¡Ey! ¡Ey! ¡Francúa! Seguí sin movimiento ¡Tienes un cuerpo de tanto ¡Y tu perfume combinó con el viento! ¡Qué rico huevo! ¡Me desespero! ¡Quisiera sentir tu cuerpo! Es el momento De venir a mí, no pierdas, me siento No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi, Nesty, Marioso W, el Sobrevillete Ya está ¿Tienes alguna ronda extraterrestre musicale? Oye baby, oye baby Ella como siempre, ella como siempre Teverdad Nassi, se pierde back ¿En qué juicio? CC por Antarctica Films Argentina